No, de la mano, como que si fuera un perro, la tengo a dos metros de mí, igual me da miedo porque si me descuido a la par hay otras tres ¿Qué está haciendo este animal? Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, las hienas son animales temidos, son animales salvajes, Charlie, son de los animales más temidos del mundo, más letales Y la historia nos ha demostrado que nunca se ha logrado domesticar una hiena, ni los egipcios lo lograron Sin embargo, aquí en Etiopía hay un hombre que afirma que domesticó no una, sino una manada completa de hienas Que a cada una la puede llamar por su nombre y la entiende, y que incluso puede ir a su madriguera y no se lo van a comer Así que, Charlie, yo creo que la gente aquí no me cree, yo tampoco lo creo, yo sé que usted tampoco lo está creyendo Estoy con la duda Yo sé que, usted cree que yo le estoy hablando papaya, pero no, damas y caballeros, hoy vamos a ir a comprobarlo en persona Nos encontramos a dos horas de una ciudad llamada Harar, tuvimos que tomar un vuelo a las seis de la mañana Son las ocho de la mañana, tenemos todavía un largo camino para llegar hasta allá Y empezar a descubrir la verdad de esta historia, la veracidad Y en la noche, cuando caiga el sol, nos daremos cuenta si esto es un mito o no Apenas se está arrancando el día, apenas se está arrancando la mañana y veo preocupaciones De repente un hombre se subió, dejó la puerta abierta, se bajó, cerró, se va a montar adelante Mientras todo se va moviendo, así funcionan las cosas aquí Básicamente con velocidad, Charlie, eso es algo que hay que mencionar Velocidad y formalidad No puede ser, no sé si eso es mandril, macaco, no sé qué es, pero se ve peligroso y se están acercando con velocidad Close, 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 please No, vean, en el momento en que paramos, se acercaron en manada No, yo creo que estos sí son los peligrosos, los he visto en películas Creo que en algún lugar los he visto, se me hacen familiares Vean el hocico que tienen, tienen el trasero rojo, rojo, rojo Mucho pelo en la cara Son divertidos, pero probablemente peligrosos Hasta luego amigos, tranquilos, no se asusten Somos prácticamente de los mismos Veanlo aquí bien, vean este ejemplar Hasta monito en la espalda anda y todo No mi hermano, no, no No, no Adiós, lo vamos a perder Hay algo que no sé si me preocupa O más bien no sé cómo me hace sentir Me hemos pasado cuatro revisiones de policía ya Y esta zona cada vez se vuelve más rural No sé qué están cuidando o qué tanto están vigilando por esta zona Y además a la llegada nos llevaron al cuartito A la llegada nos pararon, nos sacaron del avión Nos metieron en el cuarto de migración Nos empezaron a hacer preguntas Nos pidieron de nuevo la visa Qué estábamos haciendo en Etiopía No sé qué será lo que pasa en esta zona del mundo Pero algo están vigilando Amigos, han pasado algunas horas Ya casi es el atardecer Ya casi es hora de ir a darnos cuenta Si es real el hombre hiena o no Pero resulta que buscándolo Llegamos a la ciudad más antigua de todo África Yo ni siquiera lo sabía No sabía que iba a estar en nuestra búsqueda Estamos en Harar Imagínense que en esta ciudad Hace más de 100 años había un gran problema Y era que el enemigo principal no eran Ni los ladrones, ni asesinos, ni gente mala Sino animales salvajes Resulta que aquí las hienas llegaban a comerse a la gente Llegaban a comerse a la gente Sobre todo a los niños y a los animales Recuerden que aquí la economía depende mucho De las cabras, de los burros Y de todo este tipo de personas que pastorean Entonces que pasaba Que al caer la noche no había luz No había nada en aquel entonces Entonces era más peligroso Venían las hienas que son depredadores Voraces y arrasaban con todo Incluso con personas Y así fue durante años Estuvieron en lucha con esos animales durante años Hasta que hace 100 o 200 años No se sabe la fecha exacta Los ciudadanos de Harar Decidieron en lugar de estar en lucha con las hienas Empezar a alimentarlas Empezar a echarles todos los desperdicios Toda la carne que se dañaba Todo lo que ya no servía Ellos lo tiraban afuera de sus casas O afuera de la ciudad En el caso de esta que es la ciudad más antigua Entonces las hienas como son animales carroñeros Llegaban, se comían esos desperdicios Y ya dejaron de atacar a sus animales Y ahí fue cuando alguien hace 48 años exactamente Dijo Bueno, si estamos ya alimentando las hienas afuera de la ciudad ¿Por qué no las alimento yo Y establezco una relación de amistad con ellas? Entonces una persona hace 48 años Empezó a alimentarlas Y dice que en la actualidad es amigo Que ha logrado comunicarse con ellas Y es esa persona la que vamos a ir a buscar el día de hoy Imagínense que Abder Que es quien nos está recibiendo por aquí Nos cuenta que a la medianoche salen hienas Y se comen todos los desperdicios Que las personas dejan en la ciudad Incluso en la actualidad, Charlie Casi nada O sea, que hoy en la noche Definitivamente no vamos a salir del cuarto Por cierto, de verdad Se nota bastante la antigüedad de este mercado Y además es un poco diferente A todos los mercados que hemos visto anteriormente Porque estamos muy muy cerca de la frontera Con Somalia Que ahí les va un adelanto De un poco de lo que se viene Estamos muy cerca de la frontera con Somalia Entonces me cuentan Que ya esto forma parte de la cultura somalí Y demás Que tienen como sus propias costumbres Y sus propias maneras de hacer las cosas Como en todo lado Ahora tenemos que ir en búsqueda de un carnicero Porque a pesar de que él ya tiene Toda la carne necesaria para alimentar las hienas Que es carne que sale de las carnicerías Ellos se pusieron todos de acuerdo Para llevarle todos los sobros Todos los huesos Todo lo que las personas no se van a comer Y lo que no se puede vender Ellos se pusieron de acuerdo Para dárselo al señor que alimenta las hienas Porque es algo muy importante en la ciudad Imagínense Sin eso Pues las hienas Me imagino que se volverían a comer los animales Entonces Él no necesita carne Pero como una muestra De apoyo Charly Como una muestra Además de agradecimiento Por lo que Se cree que vamos a ver El día de hoy Vamos a llevarle Un puntalito de carne Un puntalito Un puntalito de carne Esta es la zona de carnicerías Que también Siempre es bien interesante Cómo tienen la carne En estos lugares Normalmente no tienen congeladores No tienen Nada de lo que solemos tener Por allá Incluso aquí hay Un montón de Esos son gavilanes No son sopilotes Son gavilanes Viendo a ver Qué Qué cae Estos gavilanes Se pueden comer un perro de esos Vamos a pedir un poco de carne Vean lo que les decía Salam Vamos a pedir Can you ask for Left over parts Vamos a pedir Igual un poco de carne De esa que Como que no se vende O me imagino que ya está malilla Que tiene días de estar aquí Para llevarle Una bolsa al señor Según yo le iba a llevar Algo como muestra De solidaridad Y me dicen que esto Es todo lo que queda Que cerraban a las 6 Son las 6 y 10 Ya el hombre ya no quiere hacer nada Entonces bueno Peor es nada Yo no sé qué es lo que Me está diciendo este hombre Pero me dice que va a esconder la bolsa Porque si sale con la bolsa aquí Los halcones Lo van a agarrar todo Y me dice que ponga la mano así Que va a venir un halcón Y lo va a agarrar De mi mano Pero que es probable Que me clave las uñas Tengo miedo la verdad Pero tengo curiosidad también Por Dios No sé qué es lo que voy a hacer En este momento Dicen que hay que llevar la mano así Escondida Ya Que la hago así Uy 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 no Y demasiado preciso No me metieron las garras Ni nada Qué fue esto tan épico Por Dios Aquí se acostumbraron a mantener a los animales Tranquilos con comida Yo me quise venir desde antes de que cayera la noche A una de las zonas donde se alimentan las hienas Y además donde nos vamos a encontrar Con el domador de hienas Porque normalmente esto pasa en la noche Las hienas son animales nocturnos Que salen cuando no hay luz Que operan en la oscuridad Como muchos de ustedes Que ya los conozco Pero me estoy encontrando Que esto está en el medio de la ciudad Vean aquí el deshuesadero Puras quijadas Patas Todos los sobrantes Están aquí Todo lo que ya definitivamente No se comen Pero este lugar está en el medio de la ciudad Yo creí que íbamos a llegar A una montaña Que íbamos a ir a una zona lejana Pero no Quiero que vean Allá donde está Toda la ciudad en la colina Por aquí atrás tenemos Toda la ciudad antigua De la que venimos saliendo Las hienas están en medio de todo Y me dicen que después de comer aquí Entran a limpiar la ciudad A limpiar todo lo que Hayan dejado las personas por ahí En las aceras Hace un rato estaba muy emocionado Ahora estoy emocionado Y con miedo Porque aquí Que ahorita está habiendo vida normal No sé si lo alcanzan a ver Allá hay gente pasando Hay carros Hay ruido En cualquier momento Eso se va a infestar de hienas Animales que Que Charlie Si nos rodearan ahorita No hay nada que hacer No son como los perros Que con una piedra O con una patada No, de verdad Son animales que en la naturaleza Rodean un león Rodean un búfalo Y se lo traen abajo Llegó la hora amigos Ya es de noche Ya llegó Bonza Que Bonza es el hijo Del que empezó a alimentar Las hienas hace 48 años Me dice que él tiene 25 años No esperaba yo ver A un joven en este oficio Él se trae esta canasta Llena de carne Que pueden haber aquí Unos 25 o 30 kilos de carne Tal vez Y hay unas preguntas Que le quiero hacer a Bonza Antes de que se arrimen Estos animales Bonza ¿Tienes que tienes una conexión especial Con la hiena? Son animales que importantes Son animales quealie Sin las espazaden Con la дальше Nos los miedos El parents Todavía de la gente Descambiente Es que los��iantes fraternidades En la parte amigos el mito de esta ciudad resultó ser real acaba de llegar el domador y vean a la distancia no puede ser no puede ser me aleje un poco de él y ya tengo miedo vean ya tenemos 45 hienas adultas aquí alrededor y él cree que eso es un dialecto que él desarrolló para comunicarse con ellas al él empezar a hacer ese sonido van a empezar a venir más y más llegan manadas de hasta 20 llenas vean cómo empieza a alimentarlas no es surreal amigos es surreal lo que estoy viendo y en media ciudad vean toda la ciudad donde se ven no de la mano como que si fuera un perro la tengo a a dos metros de mí igual me da miedo porque si me descuido a la par hay otras tres pero esto es impresionante amigos no lo puedo creer tener este animal aquí puede tener casi un metro tal vez de altura un cuerpo demasiado robusto que está haciendo que está haciendo este muchacho y recuerden recuerden que estas son llenas salvajes no están domesticadas no las tienen cerradas en ninguna parte son llenas que viven en la montaña vienen del bosque a que las alimente de su mano me dijo que me pusiera a la par de él para que pudiera verlo que les puedo decir está está en mi mano a 30 centímetros de mí alimentando una hiena salvaje vean con sólo que yo me acerqué se intimidaron un poco y se alejaron lo que significa como que realmente tienen una conexión única con él no 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 nos vamos a sentar a la par del domador de las hienas vean el tamaño de esta por lo que veo esta es la que más confianza tiene con el domador no puede ser que tenga este depredador al frente amigos imagínense que la mandíbula de esta hiena la mordida que tiene es comparable con la de un tiburón blanco es más fuerte que un león con solo que falle que muerda cualquier parte de mí la va a cruzar la va a hacer pedazos es surreal como estas personas aprendieron a convivir con las hienas vamos a darle comida de nuestra propia no quiere comida de mi mano no quiere comida de mí sólo de él veanlo lo huele y no se lo come casi como que si fuera un perro chineado empiezo a creer que realmente si hay una conexión especial entre entre este hombre y las hienas que está haciendo este animal le acabo de dar carne de mi boca una hiena salvaje no puede ser esto no puede ser a vos a matar y me is full is full 10 dice que está llena que ya no quiere más carne y me pasaron los dientes por el cachete vean me levanto camino cerca de ella un animal que en la naturaleza está acostumbrado a atacar y no hace nada que está pasando charly somos los únicos que vinimos hoy a ver al muchacho alimentando las hienas esto lo hace todos los días sin recibir ningún tipo de pago simplemente cuando venimos personas como charly yo que se ha vuelto famoso por hacer esto le ayudamos con la carne le damos una propina pero él lo hace todos los días hayan personas que quieran ver o no es como su trabajo vean como para familiarizar a la gente y a los niños con las hienas la gente que va pasando por aquí que es del pueblo él los invita a que pasen y se sienten alimentarlas con él vean lo insólito de esta escena una hiena salvaje aquí y una familia con todos los niños caminando por aquí por donde pasan todos los días para ir a la ciudad tengo que decirles que todo esto que estamos grabando es igual de surreal para ustedes que para mí desde hace más de 100 años que no se tiene la fecha exacta de cuando empezaron a alimentar las hienas fuera de la ciudad con desperdicios desde ese entonces han habido cero ataques de hiena en siglos me dicen que incluso ya en las noches la gente está acostumbrada a que las hienas pasen por un montón de casas que tienen que pasar para llegar hasta aquí ya nadie les tiene miedo ya ellas no están interesadas ni siquiera en atacar a los perros hasta perros llegan aquí a pelearse la carne con ellas bueno amigos míos finalmente aquí se acaba el increíble vídeo de hoy resultó ser cierto el mito que envuelve esta ciudad de jarar la ciudad que aprendió a lidiar con las hienas y donde incluso un hombre al parecer es realmente amigo de las hienas se dice que gracias a él desde hace muchísimos años es posible la vida después de las 7 de la noche que es cuando cae el sol aquí cuéntenme ustedes qué les pareció esta locura no se olviden de suscribirse compartir el vídeo si les gustó y nos vemos en el próximo vídeo pura vida y besitos de alguien que hoy alimentó una hiena con la boca